Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Máximo, por favor, descríbeme quién es Carolina, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Buenas tardes, doctora Polo. Descripción, es una descarada, es una mujer sin sentimiento, es una mujer que no tiene clase y es una mujer, una persona que en realidad... No, espérate, Máximo, yo te estaba hablando de cómo la conoces. Es una vecina, es una extraña, es una, no sé, o sea... Discúlpeme, la emoción me embarga, doctora Polo. No, yo me imaginé, pero no, no, la descripción era... Esta mujer yo la conozco, doctora, yo tengo un taller, o tenía un taller de mecánica en North Miami, y esta mujer, pues para mí era una conocida, pero ahora se han inventado unas patinetas, unos scooters, que para mí son las máquinas del diablo. Tú estás hablando de las patinetas electrónicas. Electrónicas, sí, señor. Esas que tienen en muchas ciudades, en el mundo entero, donde tú puedes recogerla con una aplicación que tiene la tarjeta de crédito, la pagas, hay alguna gente que las tiene privadas, de eso que tú me estás hablando. A esa me refiero, señor. Perfecto, ok. Entonces, nosotros teníamos un tallercito aquí en North Miami, y bueno, eso, hace seis meses eso se ha llenado de esas patinetas electrónicas. Exacto. Y una de las personas que lo veíamos pasando todos los días por nuestro taller, era esta persona. Ok. Para nosotros no era indiferente, porque era otro traducente más. Ella la veíamos que pasaba a gran velocidad y regresaba con una niña. ¿A gran velocidad? Ok. Es un carro, es una escuadra. A gran velocidad. Ok, un momentito, un momentito. Tú después me hablas de la velocidad, y yo sé que llegan algunas a correr hasta 60 millas por hora, que es bastante. Dale. Entonces, nosotros, yo traje a mi hijo de República Dominicana hace dos años, porque la mamá estaba en malos pasos, y él se había convertido en mi mano derecha. Muy bien. Ese muchacho salió buen estudiante, y salió un buen mecánico, aprendió al pie de la letra todo lo que yo le enseñé. Y bueno, un día salimos a comer, y vamos caminando, ya eran como las 7 de la noche, ya cerramos el taller, y de repente vamos caminando, vamos hombro con hombro. Por la acera. Por la acera. Y de repente siento que ¡juá! ¡Catá, doctora! ¡Pam! Un golpe. Y veo que mi hijo cae para allá, y yo caigo para el lado de la acera. Y la cabeza me da... Usted se calla. Ok, un momentito. Porque a mí no me grite, a mí me respeta. Ok, Carolina, pero no interrumpas. No interrumpas. Por supuesto. Entonces, doctora, como le iba diciendo, siento el dolor, pero la prioridad fue el mirar que había pasado a mi hijo. Mi hijo cayó hacia el lado de la calle, y venía un honda civil de eso, doctora. Eso es algo horrible. Y veo cómo el carro le pasa por encima a mi hijo y me lo mató. Me lo mató, doctora. Y resulta que me voy a levantar y miro quién fue el que causó todo este desastre, cómo se originó. ¿Pero el muchacho murió o no? No, doctora, el muchacho no murió, afortunadamente, gracias a Dios. Ah, me dio un balón. Pero el carro le desastilló la pierna. Le bajó la pierna. Perdió su... Un momento, por favor. O sea, que perdió su pierna. Perdió su pierna. Pero lo peor de todo, doctora, es que esta maldita mujer... Esta maldita... A mí me respeta, a mí no me habla así. Cállese, cállese. Yo no sé por qué me pide para acá. Carolina, Carolina. Es que este señor ya me tiene cansada. Ok, cállate. Tú después me explicas tu parte. Se para y empieza a limpiar su máquina del diablo. Lógicamente se puede admirar lo que le había pasado a su hijita, que imagino que fueron rasguños menores, por su irresponsabilidad. Ah, porque ella iba en la patineta con una criatura. Imagínese. Imagínese, doctora, qué falta de responsabilidad. Qué crueldad infantil, doctora. Esta mujer debería estar presa. Ok, un momentito. Nene, por favor, aguanta. Entonces, tú estás aquí demandándola a ella. Sí. Yo me imagino que el auto pagó algún daño médico de tu hijo, ¿no? Sí, doctora. Porque tenía seguro médico. Tristemente... Digo, seguro. Tristemente, eso fue todo lo que se pagó, doctora. Los gastos médicos. Los gastos médicos. La terapia no la pagó nadie. Pero la compensación por la pérdida de la pierna y los daños no lo pagó nadie. Nadie, porque ya se pagó. Y tú estás aquí demandándola a ella por esa razón. Por 100 mil dólares, señora. Sí, para sacarme dinero, por eso. 100 mil dólares. Perfecto. Qué conveniente, ¿verdad? Carolina, ¿cómo respondes? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo vengo acá a defenderme. En primer lugar, ya estoy cansada. Yo estoy siendo acosada por estas dos personas y quiero una orden de restricción. Porque cada vez que yo salgo a la calle ya no salgo tranquila. Siento que por algún lado va a estar esta... Uno de ellos. Ok, Carolina. ¿Qué pasó el día del accidente? Bueno, yo venía de mi trabajo y pasé por mi hija, como siempre lo hago. Ante todo, ¿este es tu modo principal de transporte? Sí, al momento. ¿Tú utilizas las que están en la calle para que la gente...? Yo compré una. ¿Tú compraste una? Al principio utilizaba las que estaban en la calle. Ahora tengo una. ¿Una privada tuya? Sí, una privada. Déjame hablar. Un momento, por favor. Déjame contar mi historia. Ok, entonces, ¿qué pasó ese día? Bueno... Saliste del trabajo, buscaste a tu hija... Pasé por mi hija a la escuela y estábamos encaminados a la casa. Entonces, usted sabe que las búsqueduras son legalmente utilizadas en las aceras. Y estoy caminando, vienen dos personas, yo no tomé... O sea, no me puse a prestar atención quién era, quién no era. Simplemente quería asegurarme que yo iba a tener campo libre para pasar. Entonces, yo me hago así a la derecha porque ellos se movieron hacia la izquierda. Y cuando de repente todo fue muy rápido, yo solo sé que vi a mi hija caerse. Producto de la borrachera que traía. Déjame hablar. Borracha. Yo venía de mi trabajo. No te metas, viejo loco. No, loca tú. Entonces... Ok, cae su momento. Voy en... Solo vi a mi hija caerse. Y en el momento en que yo veo que mi hija se cae, ella se lastimó. A mí, ¿quién me responde por esto? Un momentito, pero... ¿Cómo se cae la niña? Porque su hijo se cruza por mi camino. Entonces, solo siento el impacto. Fue algo leve porque yo hasta bajé la velocidad para poder cruzar con cuidado. Entonces, me caigo. Mi hija la veo que ella se golpea. Se lastima su boca. Y para mí, lo más importante fue mi hija que yo la recojo y me la llevo a la casa. No, mi hijo. Pero tú observaste cuando él se cayó tan bien y el carro le pasó por encima. Honestamente, eso yo... Todo pasó rápido. Yo no me di cuenta. Yo solo agarré a mi hija y me fui a la casa para ponerle hielo. Ok, ok. ¿A cuántas millas va tu patineta? Máximo son 15, pero eso no es rápido. ¿Tú tienes licencia de conducir? No, al momento. Por eso me transporto en escura. Ah, porque no tienes una licencia. ¿Y por qué no tienes licencia de conducir? Porque tuve un problema en el pasado, pero eso ya se solucionó. ¿Tuviste un problema de manejar bajo el estado de...? Sí, eso fue antes. ¿Un DUI? ¿Tuviste un DUI? Tuve tres. ¿Tuviste tres? ¡Oh! DUI. Sí. Ok. ¿Lo he dicho? ¿Tenemos testigos en este caso? Sí, sí tenemos. ¿Tú también? Sí, señora. Sí, pero eso no es el caso ahora. Es diferente. No, no será el caso, pero puede estar muy relacionado. Regresamos después de este receso. Todos los que hemos estado en ciudades principales, no tienen que ser ni tan principales. Cualquiera que hemos estado a través de las ciudades donde residimos o no residimos o visitamos, nos hemos dado cuenta de que los métodos de transporte, especialmente para el turista, para la masa, para los que no cuentan con transporte público efectivo, como hay miles de ciudades, Miami es una que no tiene un transporte público excepcional, vemos el crecimiento de transportes alternativos. Primero veíamos las bicicletas. Estas bicicletas que la gente alquila y tú las sacas de acá y las entregas allá. Y ahora estamos viendo una propagación inmensa de las patinetas electrónicas. Esto ha crecido inmensamente, lo vemos en miles de ciudades, pero lo interesante es que no son reguladas. Máximo está demandando a Carolina por la suma de 100 mil dólares por daños y perjuicios físicos a su cuerpo y al de su hijo, quien perdió una pierna a raíz de un accidente que tuvieron causado por ella. Y él la responsabiliza a ella. Testigo del demandante, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo tú te llamas? Jonathan. Jonathan. Jonathan, tú debes ser el hijo de Máximo. Sí, sí. ¿Y qué edad tú tienes, Jonathan? 17. 17 años. Bueno, ¿me puedes contar los eventos del día del accidente? Bueno, pues yo iba con mi papá, veníamos de almorzar, íbamos para el taller. De repente íbamos por la acera, caminando, normal. Ella vino y se metió por la acera volado con todo. Ella dice que yo dije que cogí por un lado. Ella iba a pasar por el medio. Y yo había como un pequeño hoyo en la acera y yo hice así. Ahí fue que ella me llevó con todo. O sea, que fue como, ¿por dónde paso? O sea, fue como un momento de que no sabía por acá o para allá. Pero ella iba demasiado rápido. Si ella anda el paso, y más con una nena ahí, ella puede cruzar bien, pero lo rápido que ella... Bueno, ahora cuéntame, ¿qué le pasó a tu pierna? Pues, después que el carro, el Honda Civic, me pasó por arriba, pues mi papá me llevó, llamó a la emergencia y de ahí me llevaron al hospital. El doctor allá estaba diciendo que como ya tenía una semana tratando de ver si la salvaban y como no podían, el doctor me dijo que cogió cangrena. Entonces tuvieron que amputarte la pierna. Exacto. Entonces, lo único que me dijo, ¿qué tú prefieres? ¿Está vivo o moriste? Y tú querías estar vivo. Y yo le dije, bueno, yo quiero estar vivo. Y pues eso no es una cosa que uno se sienta mal por estar así. ¿Tienes una prótesis? Sí. ¿Te la puedo enseñar? Por favor. Mira lo que hiciste. Ay, yo creo que voy a ver. Está bien. Porque tú lo hiciste. Yo que... ¡Cállate! ¿De qué parte está manejando? ¡No acabaste con la vida de este muchacho! Silencio, por favor. Carada. Justo conocerte. ¿De qué parte... ¿Hasta dónde te lleva tu pierna? Ah, pero... No, no, no. ¿Hasta dónde? Dime. Hasta la rodilla. ¿Fue de la rodilla? Para abajo. De la rodilla para abajo que perdiste. Sí. O sea que tienes hasta acá. Sí, señora. Y eventualmente te pueden poner una prótesis más cómoda, ¿verdad? Más cómoda. Pero tú la manejas bastante bien. Bueno, porque mi papá siempre me ayuda. Siempre me dice, ven, camina para acá. Vamos a caminar. O sea que él te ha incitado. Exacto, me apoya. Ok, perfecto. Gracias. Pasemos al testigo de la demandada, por favor. Les cuento que han habido... Ah, espérate, que llegó el testigo de la demandada, me imagino que con la patineta. Mira eso, mira, doctora, mira eso. Esa es responsabilidad. Ok, vámonos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre? Miguel. Miguel, ¿y usted quién es? Ah, yo soy el esposo de Carolina. Ah, ¿y el padre de su hija? Sí. ¿También? Sí. Ok. ¿Qué ha venido a declarar? Yo venía hoy a apoyar a mi esposa porque estos estúpidos dicen que mi esposo atropelló, pero era un carro. Es imposible que este scooter le hizo daño a él. Ah, los niños lo juegan, solo pesa cinco libras. Mira lo que él me está diciendo, que el scooter no le puede haber quitado la pierna a este. Es como ignorando el hecho de que el golpe inicial lo causó ella, el que causa que se caigan estas dos personas que iban a pie. Y como que ignora todo eso. Bueno, dime esto, ¿y tu esposa sigue bebiendo? No, no. ¿No, ya no bebe? No, no toma. ¿Puedo decir algo? Yo tengo un video de una semana atrás. Ella con la niña. ¿Cómo están? Siguiendo. ¿Por qué hay que buscar la evidencia? Eso es mentiroso. No, no, no. Estoy siendo vigilada, ¿o qué? No, no, no. Estoy acosada por ustedes. No, no, no. Quiero que se mantenga el deporte. Ok. Voy a hacer un receso. A la vuelta vamos a ver ese video y llamamos nuestros expertos. No se vayan. Continuamos con el caso donde Máximo está demandando a Carolina por la suma de 100 mil dólares por daños y perjuicios ocasionados a su salud y a la de su hijo quien perdió una pierna después de un accidente con esta motoneta o patineta eléctrica que hoy en día son muy populares y se han convertido en el modo de transporte en muchos lugares del mundo y cabe notar que no son reguladas. Así que claro, qué alternativa tan sabrosa, donde no hay requisitos, donde nadie es responsable, no te obligan a tener un seguro. Tú te transportas, tú corres 15 millas por hora, señores, 15 millas por hora es mucho. Pasa un accidente y luego tú no eres responsable de nada. Ok. Tú tienes un video porque yo pregunté que si ella está bebiendo, el marido dice que no, que es bien estúpido también porque él le dice estúpido a ustedes dos, pero él permite que su mujer y su hija se transporten en este tipo de porquería. A mí no me importa la mujer, al final es adulta. Pero una hija, una niña pequeña, con una mujer que ha sido convicta tres veces de manejar bajo la influencia del alcohol, para mí el estúpido eres tú. Vamos a ver el video, señor director. No lo puedo creer. Esta es ella, que tú la grabaste, correcto. La grabamos, sí. Ok. Sí, señor. Doctora, mire a la chica que me chocó ahí, donde anda con su hija tomando licor. Yo creo que no es posible que ella me haga esto con las piernas y está así en la caída. ¿Eso es jugo? Sí. ¿Eso es jugo? ¿Eso es jugo? ¿Eso es jugo? ¿Jugo es una botella verde con un cartuchito? ¿Qué tipo de jugo es? ¿Botella verde de cuello largo? ¿Y tú tapas el jugo? Ja, 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 porque sí. Hay otros tipos de bebida, no es la única. Ajá. Ok, escúchame algo. Oye, ¿tu niña vino? ¿Tu niña vino? Sí, mi hija vino. Vamos a pasar a la niña con la doctora... Dile a la doctora Madelina Hernández que me acompañe a la niña, por favor. Pobrecita. Hola. Ahora estoy. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Claudina. ¿Ven? ¿Claudina? Guau. Gusto conocerte, Claudina. Oye, Claudina, ¿y tú y tu mamá caben acá? Sí, señor. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Y cómo? Porque mira que el espacio es pequeñito. Ave María, yo me caería de aquí, pero volando. No, 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 no. Yo no voy a intentar eso. Yo con tacones, estás loco. Este, a ver, párate aquí conmigo tú un minutito. Si tú te paras acá y yo me paro acá, sí, me imagino que sí, pero... Es incómodo, es incómodo. Es complicado. Ok, perfecto. Ok, ¿a ti te gusta montar eso? Sí. Es divertido, ¿verdad? Sí. Bueno, yo vi unos videos ahí de tu mamá y tú montando la patineta y tu mamá estaba tomando un juguito. ¿Qué juguito era ese? Ese era jugo. ¿Qué juguito era? ¿Dime la verdad? Cállate, ¿qué? Cerveza. Cállate. Cerveza. Cállate. ¿Cómo que cerveza? No seas mentirosa. Ella no mienta. Eso era jugo. Cállate tú. Cállate tú, no te metas. Es que yo estoy hablando con mi hija. Es que la verdad es la jugo. Es que la verdad es la jugo. Es carada. Eso era jugo. La niña no va a mentir. ¿Cómo que no va a mentir? La están presionando, ¿cómo no? La están presionando, la están escribiendo. La están haciendo prácticamente que diga lo que quieren escuchar. Cállate la boca. Eso era jugo. Cállate la boca. Eso se sabe claramente por las imágenes que no era jugo. ¿Cómo se sabe? Ella tuvo la valentía de decir la verdad. Y qué bueno. Cuando lleguemos a la casa, vamos a hablar. Si tu mamá hace algo contra ti porque ella hizo una amenaza aquí, yo quiero que tú llames a la policía. Es lo correcto. No permitas. Porque la amenaza no está bien. Las mamás a veces se equivocan. Eso pasa. Ok. ¿Tú me quieres decir algo más? No, señora. Ok. ¿El día del accidente te golpeaste? Sí. ¿Pero fue grande el golpe? No. No fue grande. Ok. Puede salir. Doctor, acompáñala, por favor. Gracias. Pásame al doctor Ángel Leal y al detective Peñate. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Dice la cita esta de Ford. Y es verdad que el verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos. Claro, él estaba hablando de sus automóviles. Correcto. Y cuando los automóviles salieron al mercado, bueno, hubo cantidad de accidentes. Sí. Y no había seguro, y no había estructura, y tuvo que crearse toda una industria para regular eso. Y un sistema de leyes, porque al igual que los automóviles, ¿qué pasa? Que eso genera litigio, el litigio genera cambio de leyes o crear leyes para enfrentar un nuevo reto a nivel de sociedad. Y esto va a generar cambios, porque yo me puse a mirar, las compañías que manejan estas patinetas eléctricas comercialmente están siendo demandadas a diestra y a siniestra. Y la demanda más significativa hasta el momento se presentó en octubre en la Corte Superior del Condado de Los Ángeles en contra de las compañías principales que están rentando estos scooters a través de sus aplicaciones. Y básicamente están alegando negligencia grave por crear una... porque debían de haber sabido y saben o sabían que han creado una molestia pública por la naturaleza de los scooters que consideran que pueden ser perjudiciales, peligrosas e inseguras. Ahora, ¿qué problema para la policía? O sea, ¿cómo está manejando la policía los problemas que causan estas patinetas eléctricas? Bueno, doctor, esto es una obsesión. Yo sé que a varias ciudades como Fort Laudio ya no permiten scooters por todo el verano. Miami Beach no lo permiten. La ciudad de Miami lo había cancelado por ahora en abril y empezaron un programa piloto para ver cómo le van a ver. Van a ver si tienen muchos accidentes y están desarrollando leyes y diferentes cosas. Pero es muy difícil, doctora, realmente poder regularlo. Yo como policía ni sé qué multa pudiera escribir. Ahora, sí sé que no se puede, si ella está tomando borracha con una niña, no puede estar manejando. Ella puede ser arrestada por abuso infantil. Pero imagínese, o sea, es obvio que una persona que no tiene una licencia de conducir, que tiene que transportarse y que todavía aún está tomando. O sea, esta es la alternativa perfecta. Porque no hay nadie que la va a parar o no va a sospechar. No va a sospechar. O sea, vamos a empezar entonces a formar las leyes de este tipo de casos. Porque yo creo que es justo. Aunque sea aquí en Caso Cerrado, vamos a empezar a poner un precedente. Si usted está montando una de estas patinetas y usted no es cuidadoso, o usted es un borracho, usted está borracho en esta patineta, yo creo que es justo que si usted causa un accidente donde las heridas son graves y hay pérdidas permanentes, a mí me parece que hay una negligencia y uno debe ser responsable por sus negligencias. Y yo creo que ella es tremenda descarada y tremenda negligente y una borracha. Y el Departamento de Niños y Familias va a ser avisado porque yo tengo evidencia ahí de que ella estaba manejando esto con alcohol. Y está claramente que era alcohol lo que tenía. Si agrandamos esas imágenes, se va a ver que era una botella de cerveza. Así que si usted tiene que tomar acción, tome acción. Porque yo a usted le concedo la demanda. Ahora tú y tu mujer a trabajar el resto de su vida para que le paguen a este hombre 100 mil dólares por los daños ocasionados por la borracha de tu mujer. No es lo que le guste. Está súper raro. O sea, corté, ande con cuidado, edúcese lo más que pueda y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día. de violencia intrafamiliar con mi parte médico que me había roto la nariz, el niño como testigo que yo fui muy duro porque el niño tenía que testificar en contra del papá. con la nariz, hasta el próximo día.